El recuento parcial en sede jurisdiccional que lo fue solicitada por el Partido Acción Nacional en el contexto de un medio de impugnación que enderezó para combatir los resultados, declaración de validez y entrega de constancia de mayoría relativa a la elección de integrantes del ayuntamiento del municipio de Jutetelco de la referida entidad federativa. En concerto de la ponencia, son infundados los motivos de licencio planteados en la demanda, ya que aun cuando el Partido Acción Nacional no hubiera solicitado el recuento de votación parcial a consecuencia de que en seis casillas el número de votos nulos fue mayor que la diferencia entre el primer y segundo lugar, lo cierto es que el Consejo Municipal, en términos del artículo 312, fracción quinta, inciso B, dicho órgano tuvo la obligación ineludible de llevar a cabo oficiosamente el escrutinio cómputo de las casillas en donde se actualizó ese supuesto. Así, ante el incumplimiento del Consejo Municipal respecto de una obligación que tenía a su cargo, resulta conforme a derecho que el Tribunal Local hubiera determinado fundado y procedente el recuento jurisdiccional en relación con la votación recibida en las seis casillas en las que se actualizó el supuesto a que se refiere la disposición jurídica mencionada y respecto del cual fue inexcusable la inactividad del Consejo Municipal. Atento a lo anterior, la propuesta es en el sentido de confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Es la cuenta.